Desde el 17 de marzo, cuando la Junta Municipal... El regidor electo Jaller Pérez detalló cómo están haciendo uso de las herramientas tecnológicas para avanzar los trabajos del cambio de mando municipal. Ya ambas partes han conformado sus comisiones de transición. De mismo modo, el alcalde electo ya se ha reunido con nosotros, los regidores electos del PLD. No de manera presencial, fruto a la crisis sanitaria actual, pero sí... Pérez destacó además que tanto las autoridades entrantes como salientes están conscientes de que la ceremonia deberá de ser austera y ceñida a los protocolos de distanciamiento social para evitar la expansión del coronavirus en esta demarcación. Sabemos que estamos en una toma de posesión, en un estado de excepción y estamos tratando de hacerlo de manera creativa, pero siempre dentro del marco de la Constitución y las leyes vigentes. Mientras que la locutora Dania Cárdenas afirma que hay expectativas en torno a la nueva sala capitular del municipio de Moca que se ha de instalar el 24 de abril. Pero de igual forma entiendo que va a ser un proceso pues muy interesante y esperemos nosotros que esa capacidad y ese acoplamiento venga en beneficio de nuestro municipio y de la colectividad en sentido general. Hasta el momento las autoridades sanitarias dominicanas no han manifestado si las autoridades municipales electas podrán asumir en la fecha establecida aunque el país libra una batalla campante contra el COVID-19. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.